Es injusto que un mal incendio que ocurre entre tu y aquella tarde La más fuerte que lo que sentimos y destruye este amor que es tan grande Por mi vida te sigo queriendo y por eso he venido a buscarte Muy cierto que soy el culpable, melodita sin mi corazón Y por eso te pido perdón y a tus pies hoy vengo a suplicarte Que me brindes la oportunidad de volver a tus brazos y amarte Y recuerda mi amor, yo siempre te amaré Lo que pasa en los años yo jamás te olvidaré Y por ti esperaré el resto de mi vida Y por siempre serás de mi amor la consentida Un malentendido cambió nuestras vidas e hizo nuestro amor La más fuerte herida Un malentendido Cambió nuestras vidas e hizo nuestro amor La más fuerte herida La más fuerte herida Te pido perdón Mil besos herida Reconciliación para nuestras vidas Te pido perdón Mil besos herida Reconciliación para nuestras vidas Mil besos herida Mil besos herida